Nací entre razas muy pobres, donde por todo se sufre Pero al correr de los años, logré lo que me propuse Hoy nadie me alza la voz, ni hay nadie que me deslumbre Dicen que soy traficante, pero no hay quien lo sostenga Mi gente antes de cantar, mejor se come la lengua Por eso les va a sudar, para que a mí me detenga En los Estados Unidos, tengo mil mejores clientes Yo les envío el veneno, y ellos los billetes verdes Y les seguiré matando, mientras la muerte no llegue Yo traigo un cuerno cortito, que es mi más fiel compañero Siempre me gusta andar solo, no ocupo de pistoleros Porque cuando se ha ofrecido, no se me ha arrugado el cuero A mí me gusta hablar poco, cuando se trata de acción Yo no ocupo abrir el pico, para demostrar el valor Me gusta probar con ellos, que no les dejo al panteón